Bueno, pues hoy os voy a enviar una sevillana de una cantante muy buena, una voz preciosa, que es una sevillana en su tiempo, muy bonita, y una de ellas fuera del peregrino, y esa es la que voy a enviar en melodía hoy. Voy a hacer un poquito nada más, y luego después la haré en partitura para que me la podáis pedir si os gusta. Esta mueve, lo que pasa es que mete contratiempo, para luego después finalizar con el tiempo, y queda muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de acompañamiento, de arropamiento a la melodía, queda muy bonito, muy bonito, una forma de tocar la guitarra que si no tenemos cantantes o cantantes pues queda precioso o sirve también como he dicho ya muchas veces para animar un poquito, romper el hielo en una reunión. Bueno pues si os gusta ya sabéis 6, 7, 2, 19, 29, 22 para hacer los pedidos, tanto de partículas sueltas como de los dos libros que tengo, de 26, perdón, de 16 y de 28, ¿vale? Ha sido un placer.